Están tan solos, busco el Dios Ayer, no me avisaron ¿Venderé por tu mamá? ¿Venderé por tu mamá? ¿Venderé por tu mamá? ¿Venderé por tu mamá? ¿Qué hace mal? Mira, se está machicando Hay varios que no están bien ¿Las respiraste? Cuando me empecé quedarme solas ¿Me hubieras avisado? Te estuve esperando ¿Tu mamá nos dijo que preferías... ¡Eso no era para vos! Alfa sí le fataliza Todas necesitamos luz Sí, pero algunas menos que otras Algunas ni siquiera la soportan ¡Apágame la música! Por favor Por favor ¡Apágame la música! 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 Es triste No, para mí no Recuerdo que el verano Recuerdo que el verano Hacía mucho calor Yo estaba tomando sol en el balcón Y escuchaba esta misma música Y escuchaba esta misma música Era feliz Vos estabas en la sopa Y siempre cuidándote ¿En sueños de madre? Sí, claro Y también te molestaba mi virtudés Te veían desde la terraza del tren Sí ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Sobre todo cuando te miraba él ¡Mirá! Salieron ¡Mirá qué hermosos que son! ¡Mirá los capillas que tienen! ¡Mirálas! Antes te gustaban Muchas cosas que te gustaban antes Fue... Fue muy doloroso Fue muy doloroso Sí Me parece que deberías... ¿Qué deberías mirarme Cecilia? No sé Salir... Salir como dijiste antes Venir a la plaza Ver las flores Tomar sol Venir... 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 Venir a sentarme... ¿No querés? Sentarte acá en la dormida... Venir... 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 Nos encantaba ir al cine juntas, ¿te acordás? De al circo, a mí me excitaban los equilibristas, me gustan más los payasos, los equilibristas me dan miedo. ¿Qué dicen? ¿Quién es? ¿Qué dicen? ¡Ay, ya! Fue un accidente estúpido, ¿qué? Que lo tengo merecido. No. Y que las pecadoras tienen que pagar. ¡Pero no! ¡Sí, y así es la única forma que yo voy a aprender! ¡Pero nadie dice eso! ¡Soltame! No me pasa nada. Te dejaste mirarme como si fuera un animal herido. Me vinaste. No me digas nada. No. No serías incapaz de hacer mi daño. Yo ya lo sé. No. No. Un amor de Dios. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira esto! Un capullo abriéndose ¡Es un milagro! ¿Te das cuenta? ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué tenés mi chiquita? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Quién te hizo mal? ¿Eh? ¿Qué te dijeron? Siempre me lo pregunté ¿Por qué desnuda? Sí Cuando estás así mostrando tu cuerpo ¿No pensás en el otro? En el otro que te mira Que te desea Que no puede dejar de mirar No, no lo obligo Tampoco lo busco ¡Si lo haces! Tu cuerpo lo llama Y lo deja indefensa Por tu merced Yo no lo quise Te lo juro Te lo juro que no lo quise No, no, no No significó nada para mí Fue como Como una estrella fuerza Si Paradojo así Pero el deseo está Siempre está Perdóname Por favor Por favor, perdóname Voy a atrasar Por favor, perdóname ¡Vale! Por favor, perdóname El otro Lombado El otro Gracias. 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 Aquí está. Allá hay un circo... ¿Querés ir? Hay unos jornalistas que trabajan sin red.. Y uno... ¡Ay, dale! No va a pasar nada! Las damas me protegen... ¡Me lo contó mamá! Sí... Cuando era muy chiquitita me caí en una mesa gigante... Y no me morí... Estás inventando... ¡No! ¡No! ¡Soy inmortal! Fuimos al circo esa noche Siempre lograste que hiciera lo que vos querías Porque las dos queríamos ¡Qué accidente tan estúpido! ¡No! ¡Qué accidente tan estúpido! Un auto y un descuido Se habrá alegrado tanto No es cierto ¡Ajá! ¡Ni él! Tampoco ¿Lo ves a veces? ¿Sí? ¿Volviste? No Después de ese día no Después de mi traición ¿Vas a hacer mejor que te vayas? Tengo ganas de descansar ¿Te voy? Sí Estás a tiempo No quiero Es lo mejor Te estuve esperando Sola Sola En la cama Mirando el techo durante días y días ¡Fue muy difícil! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Si hubieras pensado! ¿Cómo? ¡Si hubieras estado conmigo! ¡Compartíamos todo! A él no físico A él no físico Y yo me quedé sola Sola, ¿no? Los hombres fueron una excusa Una excusa No entiendo No importa Me mantuve cerca Nos veíamos todos los días No fue igual Me dolió mucho No pude entender que me quitaras ese sueño ¿Pude? ¿O puedo? Puedo Mejor andate ¿Lo vas a despedirme? Acompañarme hasta la puerta No, no puedo ¿Por qué? Las heridas Están todavía no están de todo curadas ¿Las heridas? Tengo que estar un rato acostada o sentada Está atardeciendo Está atardeciendo ¿Qué? ¿Necesitas algo? No gracias ¿Quién te cuida? Mamá y una señora Mamá y una señora Mamá y una señora que contratamos Debe ser terrible para vos ¿Por qué no te vas? ¿Por qué? Porque no quiero que estés acá ¿No querés que me quede cuidarte? ¿Eh? Como vos hacías conmigo, ¿te acordás? Y el hombre Me cuidaba Me acariciaba No No Es definitivo No sé Sí ¿No vas a volver a caminar? No ¿Sabés por qué te lo quité? Porque él me dejaba sin voz ¿No querés decirme? ¿No querés decirme? Ahora te puedo decir ¿Y las aventuras? ¿Los pernudos? ¿Los hombres? Ahí andaste, Cecilia Andate Una estúpida Una estúpida Fue una estúpida No me di cuenta No, esa estúpida ¿Shares? Todas las veces ¿Qué? ¿Qué? O sea, no sabía todo que yo no iba a volver a caminar. Sí. ¿Y a qué viniste? Vine a verte. Vine a verte. Sola. Inválida para siempre. Estoy tan feliz, mi amor. Tan feliz. A él me lo sacaste. Pero no me vas a poder sacar a nadie más. ¡No gritás! ¡No gritás ahora! Podés gritar todo lo que quieras, pero no vas a volver a caminar. Vos no lo siento. En el pueblo todos lo sentimos mucho. No me echas. Ahora no me echas. Quedate tranquila. Que me voy sola. Para siempre me voy. Te dije. Se está muriendo. Tiene que estar en la sombra. Siempre en la sombra. Esa es su condición. Derecho. No. Ya no. Es un sobrito. No. 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 Déjame tan bien Si solo queda en mi dolor y pinta Así tu amor no merece Ya lo sé, no tengo que fumar, es una autoagresión Otra vez, te dije que lo sé Igual usted mucho del tema no puede hablar, ¿eh? Estoy intentando destruir la imagen paterna que tengo internalizada, ¿está bien? Intentaré elaborarlo más tarde Ahora estoy muy angustiada No puedo Ay, le dije que no puedo, maestro Hay momentos y momentos, ¿no? Y este No es el mejor para tratar de quitarme el equipo Que me incita a llenarme de humo Y bueno Hay cosas peores Por ejemplo Mejor lo dejo No creo que pueda adivinarme el pensamiento O sí puede Igual no me interesa O sí Ahí vas ¡Hora! ¡Contenete! ¡Qué manera de celebrar mi cumpleaños! ¡Madre mía! ¿Y qué puedo hacer, eh? ¿Qué puedo hacer? Yo ya lo intenté De todas las formas posibles Probablemente me equivoqué No era la carrera para mí Pero Todas las chicas estudiaban psicología Y a mí me pareció una buena lección ¡Qué fracaso! Dios mío No, maestro No, es a usted Usted no llegó a esta categoría Totalidad Incluso Creo que últimamente aparecieron varios Que quieren bajarlo del pedestal Increíble ¿Cómo pretenden hacer eso Con uno De los más grandes genios de la humanidad? De nada, maestro No digo de verdad Aunque hay algunos Que dudan De que su enseñanza haya sido útil Agnósticos Habría que fusilarlos Pero, perdón Yo no puedo Porque yo Yo soy una enamorada de la vida Pero se lo merecería Con todo lo que usted luchó Para iluminar las mentes de los hombres Y de las mujeres Aunque Eso de la envidia del PN Maestro A mí todavía me tiene un poquito confundida ¿Eh? ¿No habrá sido una posición machista? ¿Cuánto? Eso dicen algunas colegas Que militan en el círculo de las mujeres Que aman demasiado En fin El problema ahora No es O sí ¡Ay! ¡Qué terrible! Siempre Dando Nunca Una posición firme En cuestión alguna Yo siempre viendo los grises Nunca El blanco o el negro Nunca Definirse por algo Siempre sí Pero convengamos Que desde otro punto de vista Podría verse diferente ¿Por qué? No puedo decir Sí Es negro O sí O sí Es blanco No En una de esas Se tiene razón Y yo lo ofendí ¿Usted puede decir, maestro? Que esto tiene que ver Con una educación autoritaria Y que en el fondo No lo quiero Porque papá Siempre me puso En un segundo plano Ya sé Ya lo sé Si todavía lo escucho Que vas a estudiar ¿Qué? ¿Y eso? ¿Para qué te vas a ir? Sí Yo soy bastante inteligente Lo reconozco No tanto como Carlos Bastante Para ser una chacleta ¿No, vieja? Papá Papá Intentaba darme coraje Pero No podía con su género Y al rato continuaba ¿No te parece eso, mamá? Tratá de ser un poco más femenina Caré de hambre A ver No tenés malos pechos La cola Tampoco está mal Haré un poco el cuerpo Vendete Mostrate A ver, tentalo No Si no Pareces un espantapájaro No una mujer A ver Más erguido el cuerpo Más alto Los pechos Vamos A tu cola ¿Eh? Basta De libros Y estudios Deja eso Para Carlos Que es hombre ¿A vos? ¿Para qué te va a servir? ¿No, vieja? Papá dejaba de estermonearme Y le daba una palmada en la cola A mamá Que nos miraba culpable Después la acariciaba Sin ningún disimulo Y la arrastraba para el cuarto Mamá trataba de disimular Tenemos que charlar con papá Ustedes mientras estudien Y hagan la tarea Báñense pero separados Y no se peleen Por favor Las últimas palabras Salían en off Desde el cuarto En el que papá Cerraba la puerta Y mamá Le rogara en voz Baja la llave Viejos los chicos Cuando se cerraba la puerta Carlos Me miraba divertido Y me hacía gestos con las manos Yo lo corría hasta el cansaco Y lo tiraba al piso Todavía lo podía No fue por mucho tiempo Y claro Cómo no me iba a excitar Pero nunca hicimos nada Nada ¿Cómo decimos? Nada demasiado concreto ¿No? Ay maestro Lo sé Lo sé El incesto Y todo Todo Absolutamente lo demás Fuera de la familia Lo sé maestro Lo sé Después Yo me bañaba Y Carlos Se me entraba Del baño No maestro No es verdad Claro que tenía Muy curiosidad Pero era eso Nada más Nada más que eso Para saber Para estar informada Sobre todo Yo no quería quedar Como una estúpida Adelante de mi compañera De colegio Carlos cuando se cerraba La puerta Quería ir y escuchar Pero yo no lo dejaba Mamá hacía tonto Lo posible Para que no Pero Bastante se escuchaba No hay Al rato salían Mamá con la cara Radiante Y mamá Que nos preguntaba Sobre lo que habíamos hecho ¿Estudiaron? ¿Te bañaron? ¿Te sentaste viendo? ¿Sentaste a Carlos? No, no No, es que quiero decir Estoy callado de nuevo Ay, cuánto falta Todavía falta bastante ¿Qué, por qué? ¿Viné a la tercera? Bueno, siempre me gusta Estar un rato antes Estar preparada Estudiar las historias Claro que hoy es diferente Maestro Lo es necesario Que hoy me recuerde Bueno ¿Qué fue? No me mire así Yo traté de no involucrarme Como usted me aconsejó Y ya sé Ya lo sé Era más joven No supe manejar Me confundía Eso de la transferencia Y la contratransferencia Y bueno, está bien, es verdad Me gustó también Además, maestro Usted no aclaró Lo suficiente Que no había que poner el cuerpo Bueno No me refería a eso Yo siempre con la misma idea La libido, la libido, la libido Está bien También le puse el cuerpo Como usted dice Pero yo hablaba de compromiso Y sí Me confundí Tanto hablaba de sus problemas Con las mujeres Que quise ayudarle No fue una tarea práctica, no Lo que pasó Es que con esto Bueno, listo Pasó Me enamoré No, no fue una identificación Mi padre en esto No tuvo nada que ver Me gustaron Sus manos Sus manos Y sus ojos Y su tristeza Quise hacerle entender Que la vida no eran solo Tristezas Y angustias Que también existían Las risas Las alegrías El amor No se burle No se burle No se burle, le digo Que la vida puede ser alegrías Y Y viento en la cara Y pasear de madrugada Por la plaza Tomás la mano Claro que también existió Que está todo unido ¿No? Y fui muy feliz Estoy perdiendo el respeto Por supuesto Que después veníamos acá Sí En el mismo diván Nos abrazábamos Hasta que salía el sol Después yo me iba a mi casa Que me volvía a trabajar Ya lo sé No es Sé que no tendría Que haber llegado a eso Está en contra De todas las normas Y de todos los receptos Y siempre termina mal No sé por qué Pero termina mal Sí Me dejó Roberto me dejó ¿Qué quiere? No se ría más ¿Usted no cree que si yo Viese Esta vida No hablo más del tema Es pasado Él Aprovechó lo que le di Y cuando se sintió seguro Soy puesta ¿No era ese el objetivo? No voy a escucharlo No quiero escucharlo ¡Ay! No quiero que me hable Cuando usted me grita Yo me siento como una nena La que el papá la reta Por cualquier cosa Después vino Fede Tampoco quise involucrarme con él Pero Puro más su voz Su hermosa voz Que me convivía No pude resistir Cuando él empezó A darse vuelta A mi pan Me miraba los ojos Mientras su voz Me envolvía Como una serpiente Ahí comenzó el final Por supuesto Que le interpreté Muchas veces Que no debía darse vuelta Que lo más importante Era su fantasía No me hizo paso Dijo que Que necesitaba ver Ver mi cara Ponte al lado Sospecho que sabía Lo que me pasaba Sí, ya sé Que ese era el problema Que no pude manejar Lo que sentía Y no No pude Me sentí Envuelta Por su voz Y por sus ojos Como nunca antes Me sentí mujer Como nunca antes Y no pude hacer nada La primera vez Que él me tomó la mano Ahí Abandoné Me dejé llevar No fue que él Me olvidara O me pusiera Hasta que Donde que desviaba Sus ojos Hacia mis piernas Cuando yo me ponía Molleras O metidos En lugar de los plásticos Patalones Sí Han sido unos esfuerzos Sorprendentes Para mirarlas directamente Ah, que por qué me ponía Molleras y vestidos A la mujer, ¿no? No, no lo estaba Incitando No No sabe lo que dice Usted no estuvo jamás En una situación igual ¿Qué dono? No es lo mismo Él Él era un hombre Me miraba a los ojos A los labios ¿Te hubiese hecho qué? No pude No quiero que me mire Con esos ojos inquisidores Parece que siempre Estuviera recrobando Todo lo que digo Como hacía papá No, Dora Tenés que pararte derecha No esconderte Sacar bien el mentón Y mirar desafiante Al que te habla No Así no Que eso es para los demás ¿Eh? Así como le digo Federico Tiene que darse vuelta Porque si no La terapia no funciona Se pierden las fantasías Las imágenes inconscientes ¿No? Federico Así ¿No? Papá seguía Tenés que usar remeras Más escotadas Blusas más ajustadas Mostrar un poco el culo No demasiado El asunto De venderte ¿Entendés? Y al final pasó Lo que tenía que pasar Llegó la sesión fatal En la que Federico Me atrasó Con tu amor A la pierna Te paró Te acercó Te sacó los lentes Y el cuaderno de nota Y me dio un beso Muy suave Muy duro Después se separó Y me miró Muy duro Y me dio un beso Y me dio yo No pude hablar No pude Hacer nada No pude Le digo Nadie me había mirado así Después Después Puse la mano Debajo de un beso Era verano Me acuerdo Me acarició Muy suavemente Un pecho Con la punta De los dedos Me dio un beso Y me volvió A besar Con más fuerza Ese fue El principio O el final No sé No No pude evitarlo Es más Yo no quise Yo estaba esperando Que ese momento pasara Y no quiero Que usted ensucia